Vaya, 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 mmm, 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 vaya, teo, sí, ha pasado un año, joder hermano, me cago en la hostia, sí señor, sí señor, ha pasado un año, un año, ¿de qué? Bueno, hay 600 personas que seguramente no me estén viendo, o sí, bueno, no lo sé, que se suscribieron después de que subiera un vídeo llamado Especial 1000, oh, Dios mío, qué incógnita más grande. Eh, hablando, bueno, hablando, haciendo un setup, una mierda de vídeo, la verdad es una mierda de vídeo con una calidad pésima de cámara, pero bueno, ahí está, me apetecía subir, bueno, donde grababa, donde hacía mis mierdas, y bueno, eso es lo que hice. Eh, llegado el momento, por la euforia o por la cocaína que me debí de haber metido aquel día, no lo sé, prometí algo que, que no tenía que haber prometido seguramente, y es que, al pasar un año o al cumplir 10.000 suscriptores, yo sabía que 10.000 suscriptores no iba a conseguir en un año ni de coña, entonces dije, mira, cuando pase un año, es decir, 12 de noviembre de 2014, o cuando cumpla 10.000 suscriptores, es decir, probablemente nunca, subiré una foto, un algo, eh, enseñando mi cara. Bien, llegados a este punto, a mí no me gusta enseñar mi cara, yo estoy tan cómodo, tan, tan, tan a gusto en el anonimato, tú te, tú te lo crees, este, está súper bien, el, el sillón del anonimato es súper mullido, es, coño, es, es súper cómodo, joder, debería probarlo más de uno, porque, hostia puta, te, te acomodas, te acomodas, y no digo que, que no haya veces que, por algún motivo, no me, no me, desgustaría enseñar la cara, pero, pero lo pienso y digo, joder, si es que no me apetece, pero, ojo, un vasco debe cumplir, un vasco siempre debe cumplir sus promesas, todas las personas, la verdad, si tienes un poquito de decencia, como bien decían, en dos hombres y medio, no firmes cheques que tu culo no pueda pagar, así que, bueno, ahí va mi cara, ah, oh, vaya, eh, yo he cumplido, ahí mi cara ha salido, es probable, es probable, a ver, te explico, igual si no eres vasco, o no eres un vasco con súper poderes como yo, pues lo mismo, lo mismo no has podido verlo, pero, a ver, no soy tan mala persona, así que, mira, te voy a dar, ah, otra oportunidad, no, oh, no lo, no lo has, bueno, a ver, os voy a dar una última oportunidad, que no se diga que soy mala persona, pero, con un par de condiciones, una, yo no voy a regalar mi identidad tan fácilmente, y dos, vosotros lo vais a tener que trabajar un poquito, bien, ¿cuál es la cosa? La cosa es la siguiente, a partir de ahora y cada vez que suba vídeos, y no, no, por favor, tranquilos, tampoco voy a subir la frecuencia de vídeos, así que, eh, eh, relax, men, relax, subiré un link a Mega, un link a donde me salga los cojones, con un trozo de foto, ese trozo de foto no tiene por qué ser yo, sino será un conjunto de trozos de foto que formen una imagen completa, y será vuestro cometido, bueno, pues, buscaros las habichuelas para, para arreglarla como una especie de puzzle, ¿por qué hago esto? Uno, porque soy un hijo de la gran puta, dos, no me apetece enseñar mi cara, y tres, no voy a regalarlo, así que, quien esté tan loco como para seguir este proceso macabro, digno de enigma, pues, pues, ¡ale, adelante! Ah, por cierto, muchas gracias, mención especial a Nachete por dar por culo por Twitter, no, la verdad es que, joder, hostia, pues, en cierto modo, ilusiona que se preocupen por tío, aunque sea para, para una cosa como estas, así que, bueno, gracias desde aquí. Y, bueno, ya para acabar, dos cositas, dos últimas cositas, sí, es una puta mierda de vídeo, y sí, qué poco me lo he currado, joder, para que algunos digan que esto es un trabajo, vaya mierda más gorda. ¡Gracias!